A seguir, el presidente de este paquete, a Cintia Otaviano, que es licenciada en Comunicación Social, defensora del público del Servicio de Comunicación Audiovisual, periodista, docente y escritora. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. La invitación que agradezco profundamente ha sido para visibilizar los avances de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de manera que les voy a contar sobre la Defensoría del Público, sobre la creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que desde mi punto de vista ha sido un avance muy concreto en la aplicación de esta ley. En principio, recordar que la creación de un organismo público para que defendiera a las audiencias como nuevos sujetos de derecho está planteada desde la Regulación Democrática, que ya en el COCOD, en el Consejo para la Consolidación Democrática, estaba mencionada esta intención, que también estuvo mencionada en los 21 puntos por el derecho a la comunicación de aquella coalición por una reivindicación democrática, actualmente la coalición por una reivindicación democrática, el ayuntamiento número 20, y que luego fue tomado por el proyecto del Poder Ejecutivo, encabezado por Cristina Romero de Kirchner, en los artículos 19 y 20, y que finalmente los tenemos en nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Artículos que no han sido cuestionados, han sido otros, no son artículos cuestionados en el ámbito del Poder Judicial. Contarles entonces cómo se consolidó o cómo se viene consolidando la participación ciudadana a través de la Defensoría del Público, recordando que ha sido creada por la ley, por una elección parlamentaria de la Defensora, en este caso, por el presupuesto del próximo Defensor o Defensoras también, con participación ciudadana y por la necesidad de un voto mayoritario por parte de los y las legisladoras. Por una visión muy específica, detallada allí en la ley, para poder recibir y canalizar los reclamos, las denuncias y las consultas por parte del público, esencialmente podemos decir, de la radio y de la televisión, la creación de una Defensoría Autónoma, que tiene dependencia urbánica en una comisión bicameral, que es la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, donde hemos estado hace muy poquito tiempo, creo que hace una semana nada más, estuve viendo el marco de la Comisión, para que fuera esta Comisión la que evaluara la tarea realizada por la Defensoría, o la Comisión integrada por distintos representantes de las distintas fuerzas políticas, y que han acompañado y que han valorado toda la tarea realizada por la Defensoría en este primer año. Una Defensoría que tiene alcance federal, que entonces actúa en todo el país, y con una atribución muy concreta de promoción, no tiene capacidad sancionatoria, y todas estas características hacen que esta Defensoría sea única en el mundo, y viene siendo también tomada como modelo de otros países en la región, aquí en Latinoamérica, para poder tener una Defensoría con características generales a la Argentina. ¿Cómo trabaja esta Defensoría del público? Como les decía, atiende estos reclamos por parte de las audiencias de la Argentina, pero funcionando como enlace, funcionando como puente, porque no tener capacidad sancionatoria, lo que ha desarrollado la Defensoría es una extraordinaria capacidad de diálogo, de generar espacios, de buscar consensos, y de llegar a acuerdos, entonces, para ir transformando de a poco la comunicación. Tenemos una tarea profundamente pedagógica en la relación jurídica de las audiencias, y tenemos también como misión la promoción y la participación de debate de todos los sectores y actores sociales. Y nos hemos dado acceso a la información pública y transparencia plena en nuestras acciones, además de que las que son necesariamente publicadas en el público interoficial, es también importante saber que a través de nuestra web www.defensodelpublico.com.ar pueden seguir paso a paso y día a día la tarea de la Defensoría. En este primer año, durante todo el 2013, la Defensoría recibió 1.500 presentaciones, y fíjense que podemos reconocer dos universos dentro de la heterogeneidad de las audiencias en cuanto a los reclamos que ha presentado un universo que nosotros llamamos Piso de Ciudadanía, que es el 81% de estos reclamos, denuncias y consultas que hemos recibido, vinculados con el acceso físico, es decir, con la necesidad de un acceso universal a los medios de comunicación. El 36% ha reclamado por acceso a canales y a señales, el 16% por cumplimientos en la producción de servicios. Hay un inquietud por parte de la ciudadanía en general, para conocer la defensoría, entonces el 21% ha hecho imitaciones o pedidos de difusión y de que la defensoría vaya a ser convocada. Y otro 19%, que es lo que nosotros llamamos Piso de Igualdad, donde las quejas y los reclamos tienen más que ver con las representaciones mediáticas. Fíjense que el 37% está vinculado con discursos ofensivos, con discursos que muchas veces son discriminatorios o ofensivos, el 17% por el cumplimiento de las distintas pautas del horario de protección a la niñez y adolescencia, que está por el juego público, y el 40% por discursos que vulneran derechos de terceros. Muchas veces invasión a la privacidad, hay distintas niveles de violencia, derecho a la inalien. Ahora, ¿cómo es la tarea en cada caso, en efectiva? ¿Cómo actúa la defensoría ante esos reclamos en particular? Lo que hacemos es, como les decía, generar espacios de encuentro, de interrelación y de reflexión con quienes han hecho los reclamos y aquellas personas que son reclamadas. Permanentemente tenemos una comunicación con quienes han hecho el reclamo, es decir, los mantenemos al tanto de los pasos que vamos dando, y en definitiva lo que buscamos es la promoción de soluciones de consenso. Este es el genérico, pero el experto es un caso en particular que les gustaría compartir con ustedes y que en este video creo que se entiende bastante bien. En principio, contexto, el caso de Ferri y Tribirín, no sé si lo recuerdan, un caso de denuncia por parte de los padres de que sus hijos sean sometidos a violencias en un jardín privado en la provincia de Buenos Aires, y esto ha sido noticia, y recordamos que tuvo mucho refugio social ese hecho. Y esto fue lo que pasó. Gracias. Gracias.